Hola, bienvenidos a San Vicente te cuida. En el día de hoy te voy a dar 5 claves para que logres normalizar tu azúcar si fuiste diagnosticado con prediabetes. Si tú fuiste diagnosticado con prediabetes, es decir, el examen de glucosa en ayunas entre 100 y 125 o tu nivel de hemoglobina glicada HbA1c está entre 5.7 y 6.5, te voy a dar unas claves muy importantes para que logres revertir este proceso, es decir, se podría devolver de prediabetes al rango normal. Primera clave, reduce el consumo de harinas. Resulta que la papa no sabe dulce, pero es una harina y termina volviéndose adentro azúcar. Entonces la papa, la yuca, el plátano, los espaguetis, el arroz, la tostada, las galletas, si lo estás comiendo en grandes cantidades se va a convertir en azúcar. Así es que debes tener en cuenta que no es que estén prohibidos, sino que es la exageración la que está prohibida. Bájale el consumo de harinas y preferiblemente sería, escoge una harina para el desayuno, o el pan, o la tostada, o la galleta, o la arepa, porque esto nos va a permitir que tu cuerpo procese mejor el azúcar y de esta manera evitar la subida en el cuerpo. Segunda clave, evita el exceso de azúcar, miel y panela. Estos son directamente relacionados con el incremento del azúcar en la sangre. Así es que yo te invito a que consumas más bien agua, té de bolsita, aromática de bolsita, café negro, porque esto nos permite que tu organismo procese mucho más fácil y le damos un bajo aporte de calorías para evitar que se suba el azúcar. Tercera clave, te quiero contar que es preferible comer la fruta y pasarla con agua. Cuando tú consumes un jugo de frutas, le estás sacando el exprimido y le estás quitando la fibra. ¿Esto qué significa? Una explosión de subida de azúcar, por tanto el cuerpo tiene que hacer una explosión de insulina. Cuando tú haces un jugo de naranjas con tres naranjas, es el equivalente a casi seis o siete cucharadas de azúcar. Así sea natural, también va a subir el nivel. Por tanto, te recomiendo que consumas la fruta al tener la fibra, esta va a permitir que se absorba más lentamente el azúcar y el cuerpo lo va a procesar mucho mejor. Pasa la fruta con agua y nos va mucho mejor. Cuarta clave, te recomiendo sacar de tu tiempo 10 minutos para caminar. ¿Cuántas veces perdemos más de 10 o 20 minutos en redes sociales? Saca 10 minutos. Caminar, trotar, bailar, nadar, pero solo te pido caminar. Se sabe que caminar 20 minutos todos los días nos va a permitir que tu cuerpo empiece a evitar enfermedades, que el azúcar que está en prediabetes se vuelva en diabetes, o ayudarnos a desengrasar el hígado, o inclusive a mejorar la presión arterial, el colesterol y los triglicéridos. ¿Tienes 10 minutos? Sácalos en tu agenda. Respetate ese tiempo. Comienza con 10 y si quieres le puedes subir a 15, 20 minutos. Lo importante es empezar a hacerlo hoy mismo. Quinta clave, asume tu responsabilidad. Deja de culpar a los otros por lo que te está pasando en tu salud. Usualmente la prediabetes está asociada a que hemos tenido cambios en nuestro estilo de vida que no han sido tan saludables y especialmente con el sobrepeso o con la obesidad. Así es que te invito a que si estás especialmente con sobrepeso u obesidad entiendas algo muy importante. La obesidad podría acortar 10 años de vida del programa que tú traías. ¿Tú qué serías capaz de hacer por ganar 10 años de vida al lado de la gente que te quiere, al lado de las personas que te aman? Creo que no dudarías en empezar a hacer las cosas. No le echemos la culpa a los otros. Asumamos nuestra responsabilidad. Lo que está pasando, lo que estamos viendo, la mayoría de las veces es consecuencia de lo que hemos fabricado, lo que hemos hecho. Así es que te invito a que asuma la responsabilidad. Arranques, no lo dudes tanto. Comienza a hacerlo. Esto es de acción. ¿Sabías que? El paciente que es diagnosticado con prediabetes tiene una probabilidad cercana a 4 a 10% de progresar a diabetes durante el siguiente año del momento de su diagnóstico. Es decir, que tienes por lo menos el 90% de probabilidad que en el siguiente año se devuelva el valor de prediabetes al rango normal y esto depende de que apliques las claves que hemos dado en este video. El reto de esta semana es que pongas en acción estas cinco claves que te acabo de dar. Escríbelo. Ponlo en tu agenda. Anota exactamente qué es lo que quieres lograr y, por supuesto, verifica que tu nivel de azúcar está mejorando en tu próximo control con el médico. Recuerda que en San Vicente Te Cuida te queremos enseñar a sembrar y cultivar un estilo de vida saludable basado en el autocuidado. Si te gustan nuestros videos, dale like, activa la campanita y suscríbete para que muchas personas nos sigan viendo. ¡Un feliz día para todos! Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación